Hablemos ahora de noticias departamentales, ya que se cierran los procesos deportivos en este 2018 y por supuesto se proyectan los del 2019. Como un Central Park, que será histórico para la región, calificó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, la construcción del Parque de Deportes a Motor, que se regresará próximamente en el municipio de Bello. Lo que hace algunos parecía una utopía, un sueño lejano y hasta inalcanzable, comienza de a poco a tomar forma y a convertirse en una realidad. Liderado por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, avanza el proyecto del Parque de Deportes a Motor, que se construirá en la unidad deportiva Tulio Ospina, en el municipio de Bello. A comienzos del presente año, los amantes de la velocidad recibieron la buena nueva de la ratificación de la construcción del autódromo en dicho sector, que no solo albergará las emociones de los deportes a motor, con actividades para motos, cuatrimotos y vehículos, sino que también constará de un parque urbano, un lugar que tendrá amplias zonas verdes y espacios adecuados para la práctica de disciplinas deportivas como el ciclismo y atletismo, entre otras disciplinas, además de senderos peatonales. De igual forma, y según palabras de Pérez Gutiérrez, se buscará que sea un escenario ideal para la realización de eventos deportivos internacionales y nacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!